Gracias. Bueno, vamos a empezar. Nos habíamos quedado la vez pasada que estábamos hablando de parálisis de la niña infantil. Ahora vamos a hacer un poco de lo que es retardo mental o también conocido como discapacidad intelectual ahora en la actualidad porque el término de retardo mental es un poco peligroso, así que se ha cambiado por discapacidad intelectual. Entonces, deficiencia mental como concepto es un funcionamiento intelectual inferior al término medio, con perturbaciones en el aprendizaje, maduración y ajuste social, constituyendo un estado en el cual está alterado el desarrollo de la mente. Gracias. Y acá tenemos es. Doctora, disculpe, ya no se le escucha. Gracias. 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 Entonces estamos catalogando ahí de repente como un niño con antecedentes de riesgo, se acuerdan que hicimos la revisión. Entonces todos estos signos de alarma nos van a ir haciendo un bosquejo de que podría ser un retraso mental. Entonces, el retraso mental va a presentar el déficit de atención visual, también abruptiva, parecen sordos porque no obedecen, hay que insistir mucho para que respondan a su nombre, por ejemplo. Y otras deficiencias, como para aprender a masticar, cosas tan normales, pero que en ellos se hace difícil. También la persistencia de reconocimiento oral de objetos, la persistencia de arrojar objetos al suelo, así en forma muy reiterativa, la persistencia del badeo. También la falta de interés y concentración en los juguetes, ¿no? O sea, no exploran los juguetes, no es un juego normal y entonces estamos ante la posibilidad de que este niño esté cursando con alguna alteración, una deficiencia intelectual. Estos niños tienen limitaciones, como habíamos visto anteriormente, en la capacidad de convertir los objetos y los hechos sensibles, los memorizados, lógicamente. La capacidad de asimilar información, la capacidad de recuperar la información y utilizarla adecuadamente en cada situación, capacidad de elaborar representaciones que trasciendan en contexto inmediato, capacidad de comprender el mundo del que les rodea y a sí mismos, capacidad de utilizar de manera adecuada el lenguaje como vehículo de la comunicación. Y como habíamos visto anteriormente, una de las primeras manifestaciones de la inteligencia vendría a ser lo que viene a ser el lenguaje. Y la capacidad de adaptarse a las exigencias de la sociedad. Estos niños generalmente, o estas personas que tienen discapacidad intelectual, son personas que tienen muchos problemas con el juego y con la interrelación en la sociedad, ¿no? Entonces, retardo mental no específico, o entonces vamos a ver que hay una alta sospecha de retardo mental, no se logra establecer la inteligencia con test usual y pacientes no cooperadores, niños pequeños o excesivo déficit. En el retardo mental leve, en el anterior, perdón, en el anterior no específico, ahí vamos a tener de repente que hacer más de una evaluación o quizás basarnos en la evaluación psicométrica. En el retardo mental leve, entonces vamos a ver que estos niños pueden ser niños que van a tener un pronóstico bueno, porque hay muchas personas que cursen inclusive con un retardo mental leve, pero que a medida que va pasando el tiempo o en su formación educativa, más adelante van a tener ciertas dificultades, pero inicialmente no va a ser fácilmente detectable, ¿no? Entonces, en este retardo mental leve, nosotros vamos a ver que es una persona que se le considera como educable, felizmente que es la mayoría de pacientes con una discapacidad intelectual y se dice que corresponde al 85%. Insuficiencias mínimas en el área sensorio motoras, suele desarrollar habilidades sociales y de comunicación, usualmente no se distinguen de niños normales, como les había dicho. Y contando con ayudas en momentos precisos, suelen vivir satisfactoriamente en la comunidad. Ya en el retardo mental moderado, están dentro de un grupo en que haciendo un apoyo mayor en todo lo que es la parte pedagógica, pueden, digamos, superar esta parte, ¿no? Es como, por ejemplo, ponerles un profesor que les haga las clases antes de que las dicten en su clase, entonces ellos ya están como más reforzados, ¿no? Y este retardo mental se dice que corresponde al 10%. Estos pueden adquirir habilidades de comunicación en los primeros años de vida. Y se adaptan a la vida en la comunidad, en instituciones con supervisión. Sin embargo, en el retardo mental grave, vemos que corresponde al 3 al 4% de la población y el lenguaje comunicativo es escaso o nulo. Entonces, ahí ya pues es mucho más evidente las dificultades que van a tener tanto en el colegio como en la adaptación en la comunidad. Y en el retardo mental profundo, ya definitivamente ahí sí que la cosa va a ser un poco más difícil. Realmente que la incidencia es del 1 al 2% y la mayoría de estos pacientes presentan una enfermedad neurológica identificada, ¿no? Es típico venir un niñito que se sienta, ha desarrollado la parte motora, se sienta, pero no se relaciona con el medio, no le interesa. O sea, como que está fuera de la situación que se está dando y entonces es bastante característica su forma de presentarse y nosotros ya podemos ahí pues indudablemente determinar que este niño tiene una discapacidad intelectual. Y ellos van a ser niños que van a necesitar siempre el cuidado de una persona para hacer todas las actividades de la vida diaria y son niños inclusive que hay que estarlos cuidando permanentemente porque tienen actitudes de riesgo, ¿no? Entonces, el diagnóstico se va a basar en una historia clínica exhaustiva como lo habíamos dicho. Los antecedentes familiares son importantes, el árbol genealógico porque a veces se da que en algunos familiares cercanos puede haber habido algún caso de estos. Antecedentes prenatales y perinatales para ver los factores de riesgo y también los rasgos fenotípicos, las curvas de crecimiento, el desarrollo psicomotor también nos va a dar información. En cuanto al diagnóstico, hay que citar y medir a los miembros de la familia, estudios imaginológicos como las resonancias, la valoración por otras especialidades como el neuropediatra, el test de inteligencia, el que habíamos mencionado anterior, la psicometría y una evaluación completa requiere este test psicométrico. Y la evaluación del niño va muchas veces a referir varias sesiones para ir identificando algunas conductas que nos pueda estar haciendo sospechar de una deficiencia intelectual. Entonces, acá tenemos varios test de inteligencia que lo manejan básicamente el personal entrenado, que en este caso vendría a ser la psicóloga. En cuanto al tratamiento, requiere de todas las necesidades básicas de un niño normal. Todas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tenemos que evaluarnos muchas veces de los test o de las escalas de evaluación, como la del CONAI, en donde vamos a valorar dentro de las áreas, justo la área de la inteligencia, de la participación social? Entonces, requiere de todas y lo vamos a parametrar o medir con estas escalas. La nutrición muchas veces es deficiente debido a la disfunción oral, motora y falta de apetito por falta de… de cómo se llama, de relación, ¿no? Tienen todos sus sentidos un poco alterados y entonces vamos a ver que estos niños generalmente están comiendo y dejan su comida y se van para otro lado. O sea, no hay ese incentivo por los sentidos del olfato y de la visión. Las prácticas alternativas de alimentación asistida pueden ser, van desde las más simples, de sentarlo al niño y enseñarle cómo se tiene que comportar en la mesa, darle los alimentos con nutrientes adecuados, hasta otro tipo de sistemas de alimentación que son hasta las gastrostomias. Bueno, y dentro del tratamiento también hay que incluir todo lo que es los cuidados que se le debe tener a todo niño, ¿no? Como son los del dental, el interdisciplinario y, sobre todo, hay que trabajar mucho con la familia, ¿no? Porque la familia va a ser la contención de ese niño. Recordemos que este niño con discapacidad intelectual no va a tener la misma facilidad de interrelacionarse socialmente ni laboralmente. Entonces, en ellos vamos a tener que tratar de lograr la independencia, las relaciones interpersonales y las habilidades de la vida diaria en forma dirigida. Entonces, aquí vamos a ver que incluye la terapia física, la terapia de lenguaje, la terapia ocupacional, la psicología y la educación individualizada o una educación especial. El pronóstico de estos niños va a depender del grado de deficiencia intelectual, ¿no? Pocos casos, dice, se pueden prevenir y menos curarse. Pueden mejorar la calidad de vida. Si tienen patologías de base es predecible. Por ejemplo, los niños que convulsionan, que tienen epilepsia o quizás cursan con un síndrome Down, podemos hacer un abordaje temprano para hacerlo lo más funcional posible. Y su expectativa de vida no se precisa. En cuanto al síndrome Down, vamos a ver, pues, como ya ustedes lo habían dicho en sus exposiciones, se produce por una trisomía en el par genético 21. Y esta alteración genética que ocurre en la división celular durante la fecundación, se desconoce la causa, ¿no? No se desconoce en realidad la causa. Produce el mayor número de deficiencias, este, de deficientes profundos. Se caracteriza por una debilidad mental. Estos niños pueden cursar con una debilidad mental leve, moderada, severa y hasta profunda. Algunos cursan con labio leporino y algunos otros signos, como orejas pequeñas, epicanto, cuello corto. Parecieran ser, cuando ustedes lo ven, que son hermanos, ¿no? Porque tienen todos estos signos que los hacen fácilmente reconocidos. También cursan con una hipotonía muscular y entonces estos niños tienden a hacer muchos trastornos de la postura, ¿no? A tomar posiciones bien características. También pueden presentar alteraciones óseas, alteraciones cardíacas, tienden a la obesidad y a la hiperflexibilidad. Entonces, este, nosotros tenemos que tener objetivos fijos para lo que es la rehabilitación o la intervención en rehabilitación para estos niños, ¿no? Que se debe empezar en edades tempranas, como por ejemplo, estimular la fijación y seguimiento visual, estimular la percepción auditiva. En realidad, enfocarnos en todo lo que van a presentar, este, déficit, ¿no? Como la coordinación visomotora, la auditiva, la rítmica, mejorar el tono muscular para poder mejorar, este, su postura. Que generalmente, este es un poco difícil, ¿no? Ellos adquieren una postura un poco, como, simpótica, ocasionado porque no tienen un objetivo. Es como por decir, yo necesito ir, necesito salir, entonces, mi primer objetivo es cruzar esta puerta. Pero como ellos tienen un poco de alteración en los objetivos, en fijar qué actividad van a realizar, entonces, como que toman una postura con la cabeza hacia abajo, miran hacia abajo y no se fijan, no fijan el objetivo. También tenemos que ejercitar la motricidad fina, los ejercicios de logopedia que por este tono bajo, este, se presentan muchos de estos, este, trastornos de la pronunciación, inclusive de la masticación, de la deglución. Aquí tenemos, este, algunas diapositivas, este, perdón, algunas fotos de cómo es que se trabaja en cada uno de estos aspectos. También, este, se han venido experimentando, este, diferentes técnicas para poder ayudar en la rehabilitación, como son las terapias con diferentes animales, en este caso, con los delfines, la equinoterapia, que, este, no, no están, a ver, respaldadas por estudios que hayan, este, evidenciado la mejoría, ¿no? Pero se utilizan. La terapia ocupacional, como habíamos visto al largo de todas las exposiciones, este, es muy, muy importante, ¿no? Porque vamos a traducir todo lo que viene a ser la parte motriz aplicada a las actividades de la vida diaria. Y, entonces, a la terapia ocupacional vamos a facilitar que aprenda a vestirse por sí solo, actividades instrumentales de la vida diaria, utilizar diferentes objetos y mejorar la postura. También iremos al tema, al tema de, de la rehabilitación profesional, porque acordémonos que la parte de la, de la rehabilitación no solamente se va a enfocar en la parte motora, en la parte cognitiva, y todo esto va dirigido a hacer que el niño sea, este, una persona funcional y que pueda, de alguna manera, en el futuro arreglarse, este, su condición para ser productivo y poder subsistir. Entonces, acá tenemos, este, un programa que generalmente, este, se lleva a cabo desde los siete años en los centros de rehabilitación profesional, en donde van a ir, este, definiendo ciertas capacidades que predominan en los niños para ir colocándolos en diferentes programas de desarrollo profesional. Bien, vamos a pasar, este, en aras del tiempo vamos a correr un poquito. Entonces, vamos a pasar ahora a lo que vendría a ser, este, la ortopedia infantil. Un segundito. Gracias. ¿Pueden ver? Hola, ¿pueden ver? Doctora, rehabilitación infantil. Así es. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar ahora acerca de algunos trastornos posturales que son los más frecuentes, como son, por ejemplo, la escoliosis, la psiposis, lo vamos a ir desarrollando. A forma de introducción podremos decir que en la columna normal del adulto se halla en plano sagital cuatro curvas equilibradas. La cervical, la toráxica, la lumbar y la sacra. Las curvas toráxicas y sacras son sifóticas y rígidas. Sin embargo, estas curvas se encuentran desde el nacimiento por lo que se les consideran primarias. Las curvas de la columna cervical y lumbar son lordóticas y son secundarias o compensadoras, las mismas que se van a ir desarrollando en el desarrollo normal. Entonces, vamos a recordar que toda columna vertebral sifótica es sifótica al nacimiento, ¿no? Como en la primera figura. Pero conforme el niño va adquiriendo el control de la cabeza e inicia el gateo, la columna cervical pasa a ser sifótica a lordótica, ¿no? Por otro lado, con el desarrollo de la deambulación, la sifosis lumbar va adquiriendo un perfil lordótico. Estos cambios son compensatorios y equilibran la sifosis toráxica estructural para mantener el equilibrio secundario normal. La columna vertebral que altera curvas lordóticas por sifóticas tolera mejor la carga de lo que haría una columna recta. Y acá nosotros podemos determinar por qué, por ejemplo, algunos pacientes grandes ya que vienen con alteraciones posturales o personas de mediana edad vienen y dicen no tolero estar mucho tiempo de pie en una posición determinada, ¿no? Sobre todo una permanente. Entonces probablemente tenga todo un trastorno de estas curvaturas. Dentro de las de las de las alteraciones vamos a ver que hay alteraciones que se relacionan con la sifosis, ¿no? Entonces, la sifosis decimos que son desviaciones agitales de la columna de convexidad posterior. El intervalo normal más comúnmente aceptado de la sifosis toráxica es la de 20 a 45 grados medido, como ya hemos visto, por el ángulo de cobre. En adultos se puede considerar hasta 50 grados, ¿no? Ya porque a la altura, a una edad determinada como que hacemos una antepulsión de los hombros, una cabeza adelantada y esto va a llevar a un mayor ángulo de la sifosis. Entonces, por tanto, cualquier curva que exceda de este margen se va a denominar hipersifosis. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, que las hipersifosis pueden clasificarse como regulares si estas curvas comprenden varias vértebras. Tienen un radio amplio y armónico, entonces la curva va a ser más amplia. Angulares, cuando afectan un número de vértebras reducido, su radio es corto y con frecuencia suponen deformidades grandes y dolorosas y son de peor cronómica. Acá tenemos todas las causas, pero acá la más importante va, este, vendría a ser la enfermedad de Schumann y, este, esa es la que nos vamos a, vamos a enfatizar. Pero tenemos todas estas, ¿no? que puede ser la psifosis postural, la psifosis congénita, algunas ocasionadas por trastornos metabólicos como son la osteoporosis, los aplastamientos vertebrales también nos van a dar una, una hipersifosis, la espondilitis anquilosante, las enfermedades neuromusculares, la neurofibromatosis, acá vamos a tener que ver siempre en el examen si el paciente tiene estas manchas oscuras que le decimos café con, me parece de café con leche o algo así. Enfermedades infecciosas, post quirúrgicas, tumorales y también la displasia estelética, ¿no? que se da en enfermedades metabólicas. Entonces, como habíamos dicho, nos vamos a enfatizar un poquito en la enfermedad de Schumann, es la causa más frecuente de hipersifosis en la adolescencia. Efectivamente, hay pacientes que vienen e inmediatamente vemos que ingresan, se nota esta hipersifosis, ¿no? Generalmente son pacientes en la adolescencia o iniciando la adolescencia. Es una cifosis rígida presente en los adolescentes, bien torápsica o toracolumbar, un poco más bajas, con acuñamientos y alteraciones en las placas terminales. Entonces, los escritorios radiológicos, la presencia de acuñamientos de al menos cinco en tres o más vértebras adyacentes y otros autores como Bradford consideran suficiente la existencia de una hipersifosis mayor de 40 y al menos un acuñamiento vertebral menor de 5. Entonces, acá vamos a distinguir dos tipos. El tipo uno denominado clásico que se localiza en la región toráxica entre la T7 y la T10. Más o menos hablamos de la T7 a la altura de las de las de las de las tetillas, ¿no? Más o menos a esa altura. y el tipo 2 toráxica lumbar se va a localizar entre nivel de la T12 L1, o sea, es en la transición de la dorsal con la lumbar y aunque es un poco menos frecuente que el tipo 1 tiene mayor riesgo de progresar en el adulto y puede desembocar en dolor crónico y muchas veces es el motivo de la consulta. La incidencia varía, como vemos acá, de 0.4 a 8.3 en la población en general. Entonces, vamos a ver que en la historia natural los factores de mal cronóstico son ziposis con valores angulares mayores a 75, 80, habíamos dicho que se puede considerar hasta 50 y entonces esto ya vendría a ser un factor de mal cronóstico. También las ziposis evolutivas en dos exámenes consecutivos en el lapso de seis meses, ¿no? Entonces, hacemos una evaluación radiográfica y vemos que ha avanzado, ¿no? En un periodo de seis meses más o menos. El acuñamiento de más de 10 grados, el signo radiológico de distrofia raquidia, rigideces de las curvas y también hace un mal pronóstico lo que vendría a ser un diagnóstico tardío. Dentro de las características clínicas se dice que es la más frecuente de la consulta en las deformidades estéricas, como les decía, vienen muchos, sin darles importancia muchas veces a estas alteraciones posturales y uno, este, y el motivo de la consulta es el dolor, pero al hacer la evaluación con el dorso desnudo, nosotros nos damos cuenta que está cursando con esta simposis, ¿no? Suele detectarse en la pubertad, el problema de muchas veces de esto es que las mamás pues ya no bañan a sus hijos a la edad de 10, 12 años, ellos hacen su aseo, entonces no se percatan y entonces ya vienen a la consulta tardíamente. A menudo se retrasa el diagnóstico porque los familiares lo atribuyen a una mala postura, ¿no? y hay cierta predisposición genética porque a veces el padre trae casi la misma postura y entonces lo ven como algo natural, pero muchas veces ya estamos hablando de esta hipersiposis que es la enfermedad de Schorn. Otro motivo de la consulta es el dolor que característicamente se encuentra en el vértice de la curva o debajo de él, ¿no? que puede ser paravertebral y que empeora con la flexión. En estos pacientes también vamos a ver ya un trastorno de una disfunción muscular donde va a haber retracción de los músculos pectorales, isquiotibiales y flexores de la cadera y la exploración neurológica suele ser normal, ¿no? Como habíamos visto el diagnóstico radiológico radiológico se va a basar en la medida del ángulo de Koch, ¿no? En donde ya sabemos como ya lo hemos visto varias veces se trata de formar unas líneas paralelas para determinar el ángulo. También debe apuntarse la vértebra que forma el ápex en la curva, ¿no? que es nuestro punto referencial. El acuñamiento vertebral se mide por el ángulo formado por las líneas paralelas a las plataformas de la vértebra y el valor normal es de 0. Entonces, acá tenemos que familiarizarnos con la técnica, hacerlo cada vez que podamos para ir cogiendo cierta habilidad para poder hacer la medición del ángulo de Koch. Dentro del diagnóstico diferencial es importante hay que definir si es una ciposis postural o es una enfermedad de Schorn. La ciposis postural es una deformidad flexible. Ustedes le dicen al paciente meta la barriga inmediatamente los hombros cogen una posición como de que se van hacia atrás y entonces la ciposis o esa hipersiposis se corrige. Entonces, puede corregirse entonces con una posición erecta o el decúbito prono. Le dicen al paciente échese boca abajo y entonces vamos a ver gire la cabeza hacia un lado hacia el otro lado y vamos a ver que esta curva tiende a disminuir y lógicamente no presenta alteraciones radiológicas. Entonces, tenemos dentro del tratamiento conservador va a incluir medidas que vamos a darle al paciente que son de higiene postural y el tratamiento de rehabilitación donde vamos a trabajar la flexibilidad y mejorar esta disfunción muscular en donde hay músculos que están más acortados y otros que están tensos y entonces vamos a lograr un equilibrio muscular y también puede ser necesario el uso de los porcel. Entonces, acá es importante adoptar posturas adecuadas tanto en la actividad escolar como en otros aspectos de la vida diaria usando adecuadamente las sillas. Muchas personas tienden a sentarse en la punta de las sillas o en las camas o en sillas que no tengan respaldo y entonces como que tienden a hacer posturas de compensación y eso va a ir a favor de que persistan estas alteraciones posturales. También se indica que deben evitar deportes que supongan una carga excesiva para la columna como por ejemplo levantar pesos o hacer algunos deportes que son de impacto como el ciclismo el judo la equitación que no son recomendables y más bien se van a recomendar ejercicios de flexibilización vertebral de los isquiotibiales y dentro de los deportes que se podrían trabajar por ejemplo son deportes que no sean de impacto que son por ejemplo la natación acá para que conozcamos un poco cómo son los corset estos corset son un poco difíciles de llevarlos hemos tenido pacientes que la verdad no los aceptan porque imagínense son bastante rígidos y mantenerlos entre 21 y 23 horas al día significa pues una incomodidad inclusive en la noche y esto va a tener que ser hasta que lo van a tener que utilizar hasta que el paciente alcance una maduración esquelética en cuanto al tratamiento quirúrgico va a estar indicado en pacientes con curvas mayores de 75 que habíamos visto con una progresión importante de la curva y cuando existe dolor intenso que no mejora con el tratamiento conservador y cuando existen alteraciones neurológicas o repercusiones ya en el sistema cardiorrespiratorio y también por motivos estéticos en cuanto a la escoliosis vamos a ver que la escoliosis es una desviación lateral de la columna vertebral superior a un ángulo de 10 grados entonces vamos a ver que acá la escoliosis se puede clasificar dependiendo de la edad de escoliosis infantil la que se va a descubrir entre los 0 y 3 años de edad la escoliosis juvenil entre los 4 y 9 años de edad la escoliosis del adolescente que se descubre en pacientes de 10 años a más en cuanto a la escoliosis infantil representa aproximadamente 0.5 de las escoliosis sin embargo las la escoliosis juvenil 10.5 y la escoliosis del adolescente el 89% de las de esta presentación y este entonces vemos que más se da en la adolescencia y la etiología puede ser multifactorial acá tenemos este cómo es que se presenta entonces siempre hay que hacer la evaluación con el dorso descubierto para poder ver la altura de los hombros la altura de las escápulas la acentuación de la curva de la cintura entonces la escoliosis idiopática que es la que más frecuentemente se presenta corresponde más o menos al 85% no se sabe la causa y se presenta más en los adolescentes se estima que la prevalencia de escoliosis idiopática se encuentra entre 0.47 a 5.2% algunos autores encuentran una proporción similar de escoliosis en varones y hombres en mujeres y hombres a un predominio del sexo femenino inclusive con curvas mayores de 30 grados dentro de la historia natural vamos a ver que los factores más importantes en la progresión de la escoliosis son la maduración ósea y el valor angular de la curva en el momento del diagnóstico a menor edad y menor madurez esquelética mayor riesgo de progresión la escoliosis infantil también puede diferenciarse en dos tipos la progresiva y la escoliosis resolutiva o tipo 2 la de tipo 2 suele aparecer en el primer año de vida y se resuelve espontáneamente en el 90% de los casos para diferenciarlos es importante es importante valorar la diferencia del ángulo costo vertebral un valor mayor de 20 grados se asocia con un mayor riesgo de evolución en relación al sexo las curvas con similar valor angular las niñas tienen más tendencia a progresar como hemos visto en el transcurso de la posición en cuanto al diagnóstico de la escoliosis se va a basar como les dije en una exploración física y radiológica la anamnesis es importante se recogen datos de antecedentes familiares enfermedades generales como también el desarrollo intelectual la edad de presentación de la deformidad ahí hay un poco de dificultad como les dije generalmente estas escoliosis ya vienen cuando han cuando la deformidad ha sido muy grande por el tema de que no hay una inspección del dorso muchas veces las madres son las que se dan cuenta pero al no asistir a los niños en el baño en el cambiado de ropa entonces pasan desapercibidas también es importante la información sobre la presencia del dolor y en ya curvas muy exageradas la afectación del sistema cardiorespiratorio entonces la exploración física debe incluir la talla el peso la excitación cardiopulmonar el grado de madurez sexual y la exploración general hay que también hacer tener en cuenta la presencia de algunas alteraciones cutáneas que les decía hace un momento de las manchas del café con leche este que nos puede sugerir un problema de neurofibromatosis y también la elasticidad de la piel en este caso el síndrome de Erlandos que ya pues es una enfermedad acuérdense que el síndrome de hiperlaxitud viene por grado básicamente después pasan ya a ser una patología de problemas de elasticidad del ciclano o el marco en cuanto a la valoración de la deformidad vamos a ver aquí diferentes formas de valorar la deformidad puedes a través del eje occipital se utiliza un escoliómetro entonces vemos acá por ejemplo que que a través de una plomada con el hilo colgado a la altura de la espinosa C7 vamos a ver la distancia en milímetros que hay entre un pliegue y el otro y la otra es haciendo la la este la el otro test me parece que es de Daniel el test de Adams que es la que más frecuentemente utilizamos ¿no? hacemos inclinar al paciente y vamos a ver como en la segunda imagen la deformidad que causa la escoliosis ¿no? y muchas veces este recién ahí este podemos identificar de qué zona es más dorsal o limón y así tenemos otros otras este otras técnicas para poder identificar estas curvas ¿no? como son este escoliómetro también en cuanto a la evaluación radiológica este la la más común es la prueba principal para el diagnóstico en la radiografía antero-posterior que nos va este identificar nos va a ayudar a identificar la localización la magnitud y la flexibilidad cuando son dinámicas así como este también nos va a permitir hacer por ejemplo unas radiografías basales para la próxima vez que venga la consulta hacer una evaluación nuevamente con radiografías para ver si hay una evolución evolución de la misma entonces debe incluir en un primer momento una radiografía póster anterior y una lateral en bíped de estación ¿no? siempre indicando que sea en bíped de estación para este para que nos sirva en la porque a veces cuando los ponen encima de la camilla y les toman con descarga entonces no se visualiza exactamente o a veces altera la curva entonces ya habíamos visto que los grados de la escoliosis se valoran con el método de POC ¿no? entonces de ahí podemos determinar este que una escoliosis cervical puede tener su vertebrapical entre la C2 y la C6 una escoliosis cérvico-toráxica en una C7 o D1 y una escoliosis toráxica entre la D2 y la D11 y una toracolumbar tiene en su situación su mayor este su mayor vertebrapical en la D12 y L1 y una escoliosis lumbar entre la T1 y la L2 en la L4 entonces acá tenemos nuevamente el ángulo de POC que nos tenemos que familiarizar como es que se trazan las líneas en cuanto al tratamiento vamos a ver que tratamiento este primero planteamos el tratamiento conservador o no quirúrgico se basa en observación y el uso muchas veces de yesos u ortesis el objetivo es frenar la progresión de las curvas escorióticas y eso tiene una edad determinada se supone que esto debe solucionarse hasta antes de los 18 donde ya se da una mayor maduración y este hay como una estructuración como norma general en columnas y maduras con escoriosis menores de 25 grados el tratamiento va a consistir en observación y también terapia no le damos mayor este le damos solamente pautas para la casa cuando la curva es menor de 10 grados pero cuando ya nosotros vemos que la curva es este supera los 10 grados entonces va a consistir en observación vigilancia pero a su vez vamos a tener que darle algunas sesiones de terapia para controlar tanto el tema postural como el disbalance muscular si existe una progresión mayor de 10 grados en dos visitas en un lapso de 6 meses hay que valorar la posibilidad de utilizar un tratamiento ortésico como son los diferentes corset en cuanto a las escoliosis infantiles menores de 20 grados tienen un riesgo bajo de progresión ahí se observa a los niños y son evaluados entre 4 y 6 meses acá el tema va porque a veces son es una escoliosis que viene que se modifica por un problema neurológico muchas veces entonces hay que evaluar y tenerlos en observación bueno se hace el uso de yesos seriados y está especialmente indicado en la escoliosis infantil y juvenil con riesgo de progresión generalmente lo hacen los ortopedistas y los yesos los cambian de 2 a 4 meses en cuanto al uso de las de los corseis y las ortopedistas ya vamos a tener este que van a estar este se van a clasificar van a de acuerdo al a la vértebra al segmento lumbar que está más comprometido y a veces hay varios segmentos como la cérvico tóraco lumbar y sacra entonces tenemos que hacer una prescripción de una ortesis que pueda involucrar la corrección de todos estos segmentos y acá tenemos los más característicos son los corsé de Boston el corsé de Cheniao y otros corsé que este van a tener que ser confeccionados individualmente para cada uno esto no viene por talla ni nada hay que hacer un una este un yeso en positivo o sea como una estatua ya y encima de esa estatua que va a considerar todos los ángulos del paciente van a tener que hacer la confección de estos ortesis acá tenemos ya los habíamos visto el de la derecha es el de Boston el otro es el de Milbock aquí tenemos uno que este es un poquito más rígido entonces hay una corrección ¿no? estos ortéticos son un poco difíciles de llevar porque hay que utilizarlo durante la totalidad del día ¿no? y lógicamente que todos los ortéticos inicialmente lo que se hace es utilizar dos horas en la mañana dos horas en la tarde pero tenemos que llegar a un uso dentro de las 24 horas ¿no? quizás liberándonos una hora para la higiene en fin en cuanto al tratamiento quirúrgico las indicaciones más aceptadas para la intervención quirúrgica son las curvas mayores de 40 a 45 grados en pacientes con inmadurez esquilética curvas de mayores de 60 grados sintomáticas ¿no? que producen dolor cansancio y curvas mayores de 50 grados que supongan un trastorno estético inaceptable al paciente bueno ahora vamos a ver lo que es el pie plano es una de las patologías más vistas ¿no? vamos a ver que es una deformidad en valvo del retropie con movimiento de la bóveda plantar el retropie está colocado en pronación y el antepie en supinación sea cual sea su causa las formas clínicas del pie plano incluyen un pie plano flexible que vamos a ver en la evaluación que cuando ponemos en diferentes posiciones el pie por ejemplo de puntitas vamos a ver que logra formarse la bóveda el pie plano asociado al aquiles corto que es la más frecuente y el pie plano rígido que es la menos frecuente es un poco más difícil para su corrección En cuanto a la evaluación vamos a realizar una evaluación ortopédica sistemática la valoración del pie con el paciente sentado en la camilla vamos a identificar cuál es la posición del pie también vamos a ver después el arco de descarga en descarga la valoración de la movilidad de las articulaciones subastradolinas para determinar si es un pie plano flexible la valoración del pie con el paciente de recúbito para ver el balance articular en el tobillo y la rodilla para ver si hay un aportamiento del aquiles y también vamos a hacer la valoración también se puede hacer con una huella en descarga y también examinando las zonas de mayor apoyo que van a presentar hiperperatosis la bipedestación también en el poroscopio que es muy utilizada también nos da una información de cómo es que a la descarga del peso vamos a ver cómo se presenta lo que vendría a ser el arco y la clasificación de la huella plantar para después llevarlo a una clasificación de la huella plantar que puede ser así con un pie plano con apoyo fisiológico un pie plano de primer grado de segundo grado y el tercer grado también vamos a valorar el pie plano con la marcha libre marcha de punta de talones y vamos a valorar la huella y la aparición del arco así como la huella durante la marcha y el retro pie y algunas otras alteraciones rotacionales asociadas así como el acortamiento de la de la quiles en la marcha de talones que vamos a ver que lo hacen con mucha dificultad es más casi se ve el cuerpo para atrás no hay esa flexibilidad de la quiles como para poder permitir la marcha de talones en cuanto a la evaluación podemos solicitar estudios radiográficos ¿no? más generalmente estas en un pie plano rígido o doloroso porque generalmente la evaluación se da como lo habíamos dicho en la marcha en forma en la descarga con el podoscopio valorando la flexibilidad o no y esta evaluación radiográfica más la vamos a ver relacionada cuando se nos presenta un pie plano rígido o doloroso en cuanto al pie plano flexible es una de las formas más comunes que se presenta y generalmente es asintomática ¿no? solamente el familiar ve que tiene una alteración en la posición del pie cuando camina ¿no? y se da en el niño adolescente o en el adulto entonces se va a definir como una disminución del arco longitudinal del pie asociado a valvo de retro pie y la movilidad normal este y se va a asociar generalmente a síndromes de hiperlaxitud ligamentaria generalizada y este esta hiperlaxitud tiende a disminuir con la edad pero en algunos persiste como les había dicho hay de diferentes grados y este realmente altera todo lo que es la postura ¿no? se ha comprobado que la historia natural del pie plano benigno es de corrección espontánea o sea últimamente ya no hay la predisposición a utilizar zapatos ortopédicos ¿no? más estamos dando como tratamiento lo que viene a ser el fortalecimiento de la musculatura del pie este y finalmente haciendo una evaluación vamos a ver que hay una corrección espontánea aquí tenemos como se ve un pie mirándolo en la parte posterior ¿no? como tendencia al valvo acá vemos este de puntitas ahí si ya se se visualiza el arco este el arco entonces estaríamos acá probablemente frente a un pie flexible en cuanto al pie plano asociado al aquiles corto se da con mucha frecuencia en un 25% y se asocia a la contractura del tendón de aquiles lo que vemos acá generalmente es que todos los pacientes que cursan con algún síndrome de hiperlaxitud tienden a hacer este acortamiento de los aquiles y se les hace dificultoso la la marcha de talón cuando hacemos una evaluación en la posición del decúbito dorsal vamos a ver que la dorsiflexión del tobillo este va a ser inferior a 15 grados y cuando doblamos la la rodilla vamos a ver que facilita un poco más entonces este estamos frente a un aquiles corto también se puede dar en pacientes adultos donde ya a veces es motivo de la consulta por presentar dolor bueno vamos a hablar un poco de lo que es la displasia de cadera bueno displasia de cadera generalmente lo hablamos como una cadera inestable que incluye la subluxación de cadera la luxación de cadera la displasia acetabular y todo eso lo conglomeramos en la inestabilidad de la cadera estos trastornos de la cadera son generalmente diagnosticados en el momento del nacimiento los niños este cuando van al control de niños sanos ya las enfermeras están familiarizadas con la evaluación es uno de los puntos en los que más se detiene con la evaluación de las caderas para ver la probabilidad de que este niño esté cursando con alguna cadera inestable entonces la luxación de cadera se produce alrededor de uno por cada mil nacimientos más comúnmente se dicen los bebés podálicos que tienen una presentación podálica en el nacimiento y en mujeres más que en hombres acá tenemos una cadera normal con un acetábulo y con una cabeza este en una forma adecuada después tenemos una subluxación ya sabido de la de la de la cobertura del acetábulo ya una pequeña luxación y una gran luxación totalmente fuera donde generalmente hacen un neoacetábulo para cobijar la cadera la cabeza del ceno y tenemos el test de gelasi como lo estamos viendo acá tenemos este flexionamos las rodillas y vamos a ver esa discrepancia entre un miembro y otro otro miembro y este nos puede dar una idea de que probablemente esa cadera esté luxada muy bien también tenemos el test de barro que también estamos familiarizados que es toda una técnica con la que tenemos que familiarizarnos para hacerla regularmente se dice en reposo se reduce la cadera y la reducción es normal o cerca de lo normal con la pierna en una posición de flexión y aducción empujar lateralmente con el pulgar si la cadera se disloca la prueba es positiva y la reducción normalmente ocurre de inmediato con la abeducción de la cadera después de una prueba positiva el otro que es mucho más conocido es el test de Orton y se utiliza para determinar si una cadera dislocada puede reducirse fácilmente bueno acá tenemos paso por paso la descripción del test de Hortolani en cuanto a las pruebas complementarias actualmente se considera la ecografía como un método de imagen específico para la displasia de cadera ya los radiólogos también están muy familiarizados con eso y este se hace la indicación este por debajo de los tres meses con hallazgos sugestivos o factores de riesgo que nos puedan estar indicando que el niño o el recién nacido esté cruzando con una inestabilidad de cadera y la radiología se utiliza para el seguimiento en el tratamiento con niños mayores de tres meses siempre tratando de no abusar de esto por la radiación que significa acá tenemos la ecografía de la cadera en el cuadro A vemos como se muestra una cadera normal en el 2 hay una ilusación ligera y en el tipo en el C vamos a ver que hay una ilusación grave y tenemos que considerar todos estos esta clasificación pero esta sí nosotros es la con la que nos tenemos que familiarizar y cuando nos traigan una radiografía tenemos que poder hacer estos trazos para poder determinar cuál es el índice acetabular tanto de una cadera como la otra porque la presentación no siempre es de las dos caderas muchas veces es de una por ejemplo en esta radiografía donde vemos la alteración que se presenta en la cadera del lado derecho con un ángulo mayor de 25 grados entonces en diagnóstico y tratamiento la reducción cerrada y el uso de arnés de Pabli que es la opción más extendida para mantener la reducción en más del 90% perdón con una flexión de 90 grados y una moderada reducción de 45 grados durante 3 a 4 meses entonces generalmente el cambio de orpéticos va a ir relacionado con la evolución ¿no? si es una evolución mala entonces vamos a tener que hacer el uso de otros arnés que son un poco más rígidos también se puede utilizar este molde de escayola que lo utilizan los traumatólogos ortopedistas si el arnés no consigue estabilizar la cadera de 15 días en estudios se ha visto que muchas veces la evolución del problema de la inestabilidad de cadera está relacionada con este el mal uso de estas células ya que los niños se incomodan y tienden a llorar constantemente entonces la madre decide no colocarle y acordémonos que la evolución este se pone cada vez más grave a medida que va pasando el tiempo ¿no? entonces en los niños de 5 a 6 meses este algunos prefieren poner la barra de Dennis Brown inicialmente todo el día y posteriormente toda la noche imagínense cómo llorará ese niño de con 5 a 6 meses ya ha adquirido cierta movilidad y se va a mostrar resistente al uso de estas células acá tenemos las diferentes células alguna como esta la de abajo con yeso ya es un poco más rígida y la probabilidad de que la mamá se lo quite este muchas veces va relacionado con el uso de esta ¿no? el traumatólogo se asegura y dice no este si no hay una buena evolución debe ser porque la mamá no está haciendo un uso adecuado de los armés entonces el seguimiento del niño con displace de cadera debe abarcar los 6 primeros meses de deambulación para comprobar la cobertura femoral en la carga y descartar la presencia de necrosis abascular de la cabeza femoral esta necrosis abascular se puede dar por el uso el mal uso de las férulas entonces hay que siempre hacer un control radiológico y estar familiarizados para no exagerar tanto en los grados de flexión como de la reducción en el uso de las diferentes células otra enfermedad que suele presentarse son las tibias varas o enfermedad de Blom vendría a ser una función anormal de la porción medial del cartílago de crecimiento de la tibia proximal que da como resultado un arqueamiento de la tibia dando como consecuencia una tibia vara es la causa más frecuente de la tibia vara en niños pequeños y se encuentra más comúnmente en niños obesos que caminan entre los 9 y 10 meses o sea también condiciona esto que esta alteración entonces la exploración clínica incluye la medición del ángulo femorotibial con un valor máximo de 20 grados acá tenemos como es una rodilla normal vamos a ver como se presenta una rodilla vara acordémonos que si esto no se corrige probablemente pueda llevar a una artrosis en donde uno de los compartimientos de la rodilla va a estar más gestionada porque no va a ser congruente el apoyo tanto en el término como en los platillos tibiales la otra posición es la de valvo y algunas otras anormalidades que ya las vemos como un recurvatum o una rodilla flexa entonces este aquí vamos a hacer el el uso este de la radiografía para poder medir los ángulos entonces vemos en el hombre este un ángulo Q de 12 y en la mujer un ángulo Q de 15 así como también los las la variación del ángulo en el valvo fisiológico en la anteversión femoral vamos a ver que es una rotación interna del cuello y la cabeza femoral en el pie plano transversal con respecto a la diáfisis y a los cóndilos es de 35 grados en el recién nacido y va disminuyendo progresivamente con el crecimiento hasta alcanzar en la adultez 8 grados y en el varón en el varón perdón y en la mujer 14 grados la característica de esto vamos a ver que se presenta un niño que hace una marcha en ángulo negativo ¿no? o convergente producto de un aumento de la rotación interna y va disminuyendo de grado gradual estos niños generalmente presentan esto y la 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 causa por la que vienen a la consulta es porque el niño tiende a caerse con facilidad porque como que un pie hace como un obstáculo al otro y tienden a caerse con frecuencia estas como va disminuyendo a modo gradual pero va a depender también de cuál es el grado de hiperlaxitud que tienen los niños porque hay algunas que si son bastante evidentes y entonces va a necesitar un apoyo fisioterapéutico para poder hacer un equilibrio en cuanto a la dinámica de los músculos entonces sabemos que la desrotación del femur próxima lo ocurre con el crecimiento ahí tenemos este niñito con los esta persona con las puntas hacia adentro lo que consideramos como una marcha negativa y o este niño que ya visualizamos como es la rotación del femur y que va a alterar la posición de los pies en marcha negativa en la clínica vamos a ver que las rótulas miran hacia adentro esto es bilateral y simétrico la marcha con ángulo de progresión negativa como lo habíamos dicho y nosotros por ejemplo aprovechamos esto para hacer lo contrario para decirle a la madre si el niño ya es grande podemos hacer conciencia de la marcha y poder decir puntas afuera puntas afuera o hacerle de repente unas líneas paralelas en un ambiente donde el niño pueda llevar los pies hacia afuera haciendo repetitivamente este trayecto con el fin de mejorar la fuerza muscular acá tenemos la clasificación normal en mujeres 70 grados en varones 60 una ligera o leve 70 a 80 grados moderada de 80 a 90 grados y grave de 90 entonces como habíamos visto si es leve nosotros vamos a dar pautas para que la madre pueda hacer el trabajo en casa y si ya es moderado entonces vamos a tener necesariamente que recurrir a la ayuda de la fisioterapia para poder controlar esta postura en cuanto al metatarso aducto la deformidad del pie en la que todo en esta todo el antepie está abucido a nivel de la articulación tarso-metatarsiana con desviación medial pudiendo asociar inversión y ligera supinación el retropie es normal no existiendo afectación de las articulaciones mediotarsianas ni subtalares aunque puede estar presente en el momento del nacimiento se suele poner en manifiesto en las primeras semanas de vida acá tenemos un pie normal que si lo vemos así como que tiene cierta tendencia y un metatarso aducido que ya vemos que es una exageración ya con un niño más maduro entonces en una en una posición de bipedestación vamos a ver este cómo es que evidenciamos esta postura hay que tener en cuenta que esta postura no produce el olor solamente que vemos este que la mamá lo trae porque tiene dificultades para el uso del calzado y también este a veces poca estabilidad para caminar entonces pero haciendo un seguimiento y haciendo una una corrección del eje podemos lograr este bueno resultado acá tenemos una clasificación la de blec donde el grado 1 el antepie en aducción corrección pasiva flexible hasta la aducción en el grado 2 hay un antepie en aducción e inversión con una corrección parcial hasta la ortoposición y en el grado 3 es no reducible y entonces acá ya vamos a tener que pensar en un tratamiento quizás de tipo quirúrgico entonces acá vemos los tratamientos en el grado 1 como habíamos dicho no necesitan este no suelen necesitar tratamiento solamente se da algunos protocolos este algunas pautas a la madre para ejercicios domiciliarios en el grado 2 ya más bien vamos a acudir a un fisioterapeuta para que pueda este hacer estiramientos y tratamiento también podemos hacer uso de tratamientos ortésicos ¿no? como botines con ciertas descripciones con ciertas adaptaciones y en el grado 3 una puede una de las opciones puede ser un yeso corrector seriados que se cambian este cada cierto tiempo y quizás entrar a la parte final y quizás entrar a la parte y quizás entrar a la parte ¿cuál es la patología del habla? bueno finalmente vamos a llegar a lo que es la patología del habla dentro de los problemas del ámbito del habla vamos a tener las dislalias las glosias las disartias y las disfemias dentro de las más frecuentes ¿qué son las dislalias? las dislalias consisten en un defecto en la correcta articulación de ciertos ponemas o grupos de ponemas puede expresarse mediante diversos procesos de simplificación omisiones sustituciones inserciones inversiones o distorsiones dentro de la clasificación vamos a ver que hay una dislalia evolutiva que es la que aparece en el proceso normal de la adquisición de lenguaje en el niño a los cuatro años el niño debe dominar la mayor parte del código fonológico la adquisición completa finaliza con la R de la famosa R que es motivo de las consultas frecuentes en problemas del habla es una vibrante y muchas veces es la que no logra recuperarse no logramos hacer la la correcta pronunciación de esta R a los cinco o seis años el niño debería haber adquirido todos los fonemas del idioma ¿no? la dislalia funcional va a ser la dificultad de articulación perdón las dificultades de articulación no se deben a las alteraciones anatómicas o neurológicas más están este afectados algunos algunos fonemas ¿no? entonces vamos a hablar de una dislalia simple o varios fonemas donde vamos a hablar de dislarias múltiples cuando las dislarias son múltiples y afectan la inteligibilidad del habla deberemos valorar la posibilidad de un retraso del habla o un trastorno fonológico entonces existe una nomenclatura específica para alteración de diferentes fonemas no tenemos que familiarizar para no decir si tiene problemas con la R tiene problemas con esto utilizamos esta como el del del dasismo para la B el gamasismo para la G y así sucesivamente el rotasismo para la R el problema puede estar en la adquisición del patrón articulatorio correcto lo que va a llevar a este a una dislalia o una o en la adecuada organización de los fonemas y el uso en el habla ya vendrían a ser las dislarias fonológicas también la existe una dislalia audiógena seguramente que ustedes habrán tenido la oportunidad de hablar con alguna persona que tiene un problema auditivo en donde no no va a tener este una emisión una pronunciación adecuada ¿no? entonces como muy arrastradita las palabras como que quiere y no quiere articular entonces esta va a ser debido a una deficiencia auditiva y las alteraciones dependerán del grado de la pérdida auditiva y la capacidad de la comprensión del niño la dislalia orgánica ya va a estar relacionada más que todo con problemas de articulación secundaria y alteraciones orgánicas bien sea por anomalías anatómicas de los aros periféricos del habla que serían entraríamos dentro de lo que tendrían a ser las disglosias o lesiones del sistema nervioso central que vendrían a ser las disarquias las dislalias funcionales son causa frecuente en una consulta de foniatría o en de rehabilitación y tienen un pronóstico favorable con tratamientos y pautas para la casa vamos a ver que esto suele solucionarse en la evaluación de las dislalias es necesario establecer la causa y diferenciar si se trata de dislalias aisladas o si están incluidas dentro de un cuadro más complejo generalmente las que se presentan son las que tienen relación con un déficit del tono muscular tanto de la lengua como de la cara la secuencia de trabajo va a depender del orden natural de la adquisición de los fonemas y la probabilidad para conseguir los sonidos próximos y la inteligibilidad del habla ahora tenemos las disglosias la disglosia es un trastorno de la articulación del habla debido a las alteraciones anatómicas como lo habíamos visto anteriormente en un cuadrito y funcionales de los órganos articulatorios tanto de la caja de resonancia que vendría a ser el paladar u órganos periféricos del habla este tipo de es un tipo de dislalia orgánica y se excluyen las alteraciones de origen neurológico además de los problemas de pronunciación podemos encontrar alteraciones en las demás funciones del sistema tanto de glutorio de masticación de respiración aquí tenemos niños con labio leporino y también con paladar hendido o con crecimiento excesivo de la lengua o quizás con un problema mandibular que va a condicionar la salida de la lengua y también estos trenillos que las mamás siempre vienen y se puede hacer un trenillo pero tendría que ser de esta magnitud para que el trenillo pueda interferir entonces las causas pueden ser variadas la más frecuente en la macularación congénita pero también puede aparecer durante el crecimiento y la forma adquirida como consecuencia de infecciones tumores o traumatismos que van a ocasionar una alteración orgánica y las alteraciones más frecuentes son las maxilocaciales y las dentales como consecuencia de las malas oclusiones entonces vemos que la clasificación de las disglosias se realiza según el órgano articulatorio afectado y guarda relación con los determinados patrones articulatorios alterando la función de esta entonces las disglosias labiales labio leporino la fisura del labio inferior cicatrices labiales el frenillo entre otras y se alteran las vocales la o la y la u la p la b y las otras las diglosias maxilofaciales y dentales como la trecia o la hipoplasia mantidular también nos van a dar alteraciones en la articulación y estas van a depender del tipo de maloclusión y alteración dentaria en donde los fonemas que van a estar alterados con mayor frecuencia son los que tenemos acá la T la D la N y todas las que están visualizando ustedes los fonemas bilabiales pueden afectarse en la micro natia o en el prognatismo y en el prognatismo el fenoma más frecuente alterado es la S en cuanto a las biglosias linguales como habíamos visto el fenío lingual corto y la macroglosia y donde van a estar alterados los fonemas la L la Y y la R también tenemos las biglosias palatinas en donde la fisura palatina y el y la labio al alveolo palatina que puedan ser unio bilateral también van a tener su alteración en algunos fonemas como son la S la Z la F principalmente acá tenemos algunas alteraciones como la persistencia del paladar hendido o una que compromete el labio y el paladar también comprometen algunas otras funciones y esto se da por ejemplo por el soplo nasal escape del aire por la nariz afectando todos los fonemas orales entonces acá lo primero que se requiere es una corrección de todas estas alteraciones para poder después hacer una intervención con lo que viene a ser la terapia de lenguaje donde uno de los primeros retos es quitar la forma nasal de hablar también puede verse alterada por la desviación del tabique nasal la hipertrofia de los pornetes los pólipos y la hipertrofia de la idea y acá este vamos a tener problemas con los ponemas la M la N la N entonces la evaluación también debe valorar las alteraciones morfológicas y funcionales de los órganos de la articulación no solamente determinando qué estructuras están afectadas sino también su relación con la articulación la succión la dilución la masticación y la respiración muchos de los niños vienen siendo respiradores bucales generalmente por problemas de adenoides y las mamás no se dan cuenta entonces al ser respiradores bucales el tratamiento va a ir dirigido a mejorar todo lo que debería ser las vías aéreas nasales para poder iniciar lo que viene a ser la rehabilitación en el área de lengua en las diglosias palatinas como la frisura del paladar debemos vigilar la audición ya que son más frecuentes las patologías del oído medio entonces el tratamiento depende del tipo de la disglosia y en muchos casos previene una intervención multidisciplinar que incluye la participación tanto del pediatra como del cirujano maxilofacial el cirujano plástico el odontólogo el ortodoncista y el otorrino el foneatra y el ovó en las malformaciones como la fisura palatina entonces es importante la reconstrucción quirúrgica para empezar recién con el tratamiento logopérico finalmente tenemos las disfemias la disfemia conocida también como la tartamudez es la falta de la humidez en el habla y se caracteriza por bloqueos y repeticiones de sonidos palabras y frases en oración en ocasiones puede acompañarse de signos después y movimientos asociados como gesticulaciones tics y podemos distinguir tres tipos de tartamudez la tónica caracterizada por bloqueos con aumento de la tensión articulatoria la clónica caracterizada por repeticiones de sílabas y palabras la mixta o tónico clónica con bloqueos tónicos y repeticiones la forma mixta es la más frecuente el farfulleo se caracteriza por un ritmo de habla excesivamente rápido que vendría a ser la taquilaia con interrupciones en la fluidez pero sin repeticiones o indecisiones que puede acompañarse de errores en la construcción de frases y conjuntos supone un deterioro significativo en el entender del habla generalmente esto se aparece en los niños cuando la velocidad de los pensamientos es más rápida que la velocidad del órgano formatorio se dice que la tartanudez afecta en el 1% de la población y de forma preferente a niños en una relación de 3 a 1 con respecto a las niñas esta se ve aumentada generalmente relacionada con el estrés algunos estudios han observado dificultades en tareas secuenciales auditivas y motoras en personas con tartanudez pero todavía no hay un estudio que nos pueda asegurar esto entonces los primeros síntomas de la tartanudez aparecen entre los 2 y 5 años pero los problemas de fluidez a esta edad suelen considerarse normales dentro del proceso de la adquisición y desarrollo del lenguaje entonces la consideramos como una tartanudez fisiológica los síntomas tienden a remitir en forma espontánea durante la primera infancia y muchos niños han superado estas dificultades entre los 6 y 10 años es un motivo de la consulta también frecuente pero ya sabemos que esto existe una tartanudez fisiológica y lógicamente hay que ir haciendo evaluaciones periódicas para que esto digamos no persista porque ahí ya se complica si persiste en la adolescencia o en la edad adulta bueno entonces como habíamos visto durante los 5 años durante los 5 años es menos frecuente la remisión espontánea perdón durante los primeros años remite hasta una cuarta parte en forma espontánea cuando los síntomas llevan menos de un año y medio o año y medio de evolución entonces lo que tenemos que buscar ahí es que esto no sea persistente entonces el cronóstico es mejor cuando la evaluación y la intervención tienen lugar en forma temprana casi el inicio de los síntomas acá necesitamos para ello para la corrección y la intervención algunos factores que se consideran como positivos que es la evolución en la evolución que es la colaboración y la receptividad por parte del niño y de los padres para que puedan hacer el tratamiento perdón la corrección correcta sin producir ansiedad en los niños la intervención va a depender también como habíamos visto de la edad del paciente en la edad preescolar una intervención directa a través de los padres en la edad escolar de 7 a 12 años se requiere ya la participación del niño porque ya es consciente de los problemas que tiene también de los padres y el colegio porque muchas veces estos niños van a ser sometidos a bullying y a muchos problemas con su entorno social y acá se va a trabajar ya con otros métodos conductuales y cognitivos en el adolescente y los adultos es necesario combinar diferentes estrategias para mejorar el patrón del habla y modificar la conducta asociada al habla pero realmente es bastante difícil la dislexia se asocia ahora vamos a hablar de las dislexias se asocia cuando el rendimiento del individuo en lectura cálculo o expresión escrita es sustancialmente inferior al esperado por la edad en la escolarización y nivel de la inteligencia e interviene significativamente en el rendimiento académico y en las actividades de la vida diaria ya que se encuentra este se encuentra una prevalencia de estos trastornos en el 2 al 10% de los niños y va a a influir mucho en su rendimiento escolar la dislexia del desarrollo trastorno de la lectura representa el 80% de los trastornos de aprendizaje y se supone un problema para aprender a leer en presencia de un coeficiente intelectual normal y en ausencia de otros problemas físicos y psicológicos que puedan explicar las dificultades entonces se pueden definir dos tipos de dislexia la dislexia superficial y la dislexia fonológica la superficial por alteración de la ruta léxica dando lugar a una lectura lenta y fragmentada sin dificultad para leer palabras de ortografía regular y pseudo palabras y la fonológica que se debe a las dificultades en la ruta fonológica y subléxica dando lugar a un reconocimiento rápido de las palabras leídas pero con errores de exactitud rectificaciones omisiones sustituciones y dificultad en la palabra en las palabras no familiares el diagnóstico no puede establecerse antes de los 6 o 7 años bueno y dentro de los ejercicios fonoarticulatorios tenemos todos los que se relacionan con la lengua acordémonos que la lengua es un músculo y que interviene mucho en las praxias y entonces vamos a hacer diferentes ejercicios como los movimientos de lengua para mejorar lo que es la articulación de las palabras y eso se hace diciendo al niño que saque la lengua arriba abajo hacia los costados que se lama los dientes que haga un círculo con la lengua como estas figuras que las tenemos acá a veces utilizamos algunos dispositivos intenta tocar la punta de tu nariz con la lengua y vamos dando pautas haciendo todo el uso de la lengua para que el niño tenga conciencia básicamente de su lengua porque es en la que va a interferir en la producción de bastantes ponemas o en todos también vamos a ejercitar las mejillas recordemos que el tono facial involucra mucho ya porque por ejemplo dentro de una persona que está haciendo una exposición o que está hablando muchas veces no se le escucha no se le no se le entiende bien ¿por qué? porque no hay el uso de la musculatura facial y entonces la palabra se hace o sea no se entiende muy bien y entonces como que como que corte el interés ¿no? o sea como que tenemos que hacer un esfuerzo para entender lo que está diciendo entonces la musculatura facial es importante y ahí vamos a ejercitar lo que vienen a ser las mejillas con todas estas técnicas que estamos viendo en la diapositiva es muy importante que los niños lo hagan como juego todo lo que es rehabilitación en niños va mediante el juego y que se diviertan con ello y entonces por eso utilizamos algunas este algunas técnicas utilizando esto de las burbujas otro ejercicio que puede realizarse para las mejillas es el inflar globos ¿no? o quizás hacer cajitas por ejemplo este en donde la parte en el fondo podamos poner una figura que sea de preferencia del niño y podamos poner cierta mistura encima protegida con una mallita para que el niño pueda soplar ¿no? sopla tratando de levantar esta estas este estas esta granilla que tiene o las ¿cómo se llama las? ¿cómo se llama lo que cuando perforas estas estos papelitos y entonces sopla sopla la cajita para para ver la intención es ver lo del fondo cuando podemos sustituir eso por esto de los globos ¿no? de inflar los globos también la ejercitación de los labios acordémonos que dentro de la anatomía tenemos los músculos circulares de los labios en donde vamos a esta interviene en muchas de las de los ponemas y entonces podemos trabajar haciendo pronunciar algunos de estos ponemas con mayor frecuencia pero también podemos este haciendo gesticulaciones ¿no? como de la figura ¿no? como decir o como mandar besitos o quizás este haciendo otras técnicas como gesticular más fuertemente ¿no? bueno eso sería todo al respecto hemos hecho una super archi mega clase muchos de ustedes ya han hecho ya las exposiciones entonces vamos a reforzar algunos de los aspectos que hemos visto ahora y nada solamente agradecerles este esperamos que con estas exposiciones o estas clases teóricas lo que el principal motivo haya sido motivarlos para que ustedes este puedan explorar más en los conocimientos relacionados a los diferentes temas que hemos tocado muy bien eso sería todo muchas gracias doctora gracias a usted que pas que no 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 Gracias.